igual ahorita tenemos tiempo para terminar nuestra tarea es que de una vez le tengo una pregunta claro dime es que como a donde se tiene que ir cuando digamos usted le pone lo de como se llama esto es que cuando usted le pone los hipervínculos uno tiene que ir a una página web ya sea un video o ya sea cualquier cosa pero es una página en la web la número dos es para que vaya a abrir un archivo que yo tengo y el tercero es un vínculo en mi mismo archivo por ejemplo si estoy en la página dos me lleve hasta la página a la cuatro ¿verdad? por ejemplo ah bueno profe 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 dígame yo ya lo hice solo me falta lo de ponerle los 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 vínculos pero la tarea es los vínculos princesa o sea lo de la investigación es un extra pero la verdadera tarea es lo de ponerle los hipervínculos esa es la verdadera tarea ¿verdad? yo ya mandó la tarea de los intervínculos ¿ya lo mandaste? yo ya también ya lo mandé profe sí y pusieron los tres tipos de hipervínculos sí profe ¿seguros? pero si o sea que o lo terminaron hoy en la mañana ¿o qué hicieron? hoy en recreo yo la terminé profe no ni la no estés agarrando tu recreo para hacer tareas pero si me sobró tiempo para comer profe pero para descansar también te paras estiras vas a dar una a tu vuelta hoy tuve un periodo libre después de su primera clase pues ahorita mando mi nombre profe ok ahí se acuerdan de mandarme su nombre y su bravo chicos dime ya terminé la tarea no sé si le puedo compartir pantalla para mostrar yo lo voy a habilitar profe voy a empezar a hacer mi tarea vamos ya estuviera terminando mano todo por andar ahí de tortuga ninja de tortuga ninja profe no tengo nada aquí está profe ok ok el que dice Antonio de Piero acta bautismal y en aquella época ok y me lo puedes mostrar hacia donde van pero recuérdense que tienen que dejar bien los párrafos con letras bonitas significados y demás ah va hasta abajo ok dale regresa otra vez ay no 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 está bautismal eso te lleva a donde no sé si pasó a otro lado este se pasó a internet profe ah lo que pasa es que para cambiar de pantalla no me mostró el cambio de la pantalla ¿viste? y este es para pasarme otro documento de mi computador ok 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 lo que pasa es que no está bueno no es que no está lo que pasa es que cuando uno está compartiendo pantalla creo que no se ve no se ve cuando hace el cambio de pantalla digamos cuando se va al otro lado es que los alumnos solo pueden hacer solo pueden compartir una pantalla y no no se puede irse a salir volverse a meter y así ah no pero digamos que cuando abre la otra cosa solo sigue mostrando esta si por eso porque nosotros solo podemos compartir una pantalla ok mal creado no verdad por ser alumnos ok ya profe ya de una vez envíamelos ahorita es también profe ahorita se lo envío gracias gracias ¿cómo van los demás chicos? yo puse para un video de Leonardo da Vinci ahí en en las en las escrituras ok perfecto profe salto en word por eso pero para qué mire 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 es que usted aquí nos dejó hacer lo de los supervínculos ajá pero pero no les dejé hacer no les dejé hacer nada con saltos mi hijo es que aquí me dice que también tenga que hacer uno pero dice hipervínculos de internet a otro documento y en mi documento por eso no necesita saltos de nada profe o sea que los test lo puede hacer en un documento o así sí así como lo hizo Sarita de hecho es en un solo documento con la investigación de Leonardo da Vinci estoy mandando muchas cosas estoy mandando cosas para Jesús creo que ya lo está recibiendo ¿no? es en el mismo documento chicos o sea los tres los tres tipos de hipervínculos es en el mismo en el mismo documento ¿oyeron? ¿ya terminaste tu tarea? ¿ya terminaste si quiere de comprar tu pantalla? claro que sí Kate ¿ya terminó usted Kate? ok ah bueno entonces envíeme la tarea de una vez yo ya la dije ya se la envié ¿ya Litsy? ya ok también vi que te pusiste el día en tu primera tarea ¿lo viste? así que quiero subir con usted quiero subir de puntero de nota ajá ¿ya no me compartiste pantalla? ahorita se la estoy compartiendo profe es que estoy buscando el documento ah bueno ajá eso le explica todo ahorita ahorita se la comparto ¿cómo va Jorgeito como Ulises Christopher profecito chulo ya terminé chan ¿sí? le voy a apuntar ¿tú a esta carátula le hiciste en Milan? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ala qué barbona el de Leonardo ¿estamos profe? aquí donde dice Berrochi ahí está uno ¿verdad? sí profe profe disculpe ¿cómo se entraba al a lo de ah no ya olvídelo 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 ¿cómo van los demás chicos como Ulises Christopher creo que ya Alex ya Jorgeito Helen ¿cómo van con sus tareas? y si te ingelen yo no sé qué hacer ¿cómo? a ver mejor no pongo ningún encabezado encabezado yo no pedí encabezado ni pie de página no no es que yo sí quería poner encabezado ah usted sí quería poner bueno pero eso ya es cosa suya si quiere poner encabezado yo no pongo no pongo pero ya habían enviado la tarea ¿cómo? que ya ya le envié la tarea ah sí sí princesa pero no he visto no las he revisado pero ya las revisaré el fin de semana yo lo que quiero es que de una vez no tengan nada más que hacer ¿quiere que le muestre? sí ¿ya vio? y cuando le das click a Leonardo da Vinci ese me lleva al documento de los mayas ¿quién le dibujó un corazón? aquí este de donde dice Francisco ¿sabes qué? ahí ese me lleva una presentación de 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 que yo hice que era para 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 medir interesante y aquí donde hice la pintura me tira para una ventana de internet ah ok ok y y la que te lleva a un lugar de tu propio documento ¿cuál es? no esa sí no la hice ah esa es la que hay que hacer pero en esta es la que necesito que usted me ayude ¿por qué? es que lo que pasa es que yo no me acuerdo mucho y me cuesta vamos a ver cómo lo hace es que yo que me acuerde usted dijo que había que darle aquí en salto el marcador perdón ajá sí pero primero tenías que ir a donde tú quieres que esté el marcador o sea hacia qué página quieres ir de primer en el número 4 bueno entonces pon ahí y elige una palabra la donde dices las dos o sea en esta viene sí el marcador ¿verdad? sí le pones un nombre no sé qué nombre no sé qué nombre le voy a poner mi nombre Jeú ajá ya Jesús le das a agregar ahora busca la palabra que quieres usar de vínculo la vista ya la tengo en su asociación no su asociación es el marcador dijiste ay sí sí entonces ahora busca la palabra que quieres que sea el vínculo tiene que estar antes artístico no tiene que estar antes no después no más ahí no entendí tiene que estar antes el marcador es a donde vas a ir ah ya ah ya entonces ¿en qué hoja va a estar ese vínculo? si el marcador está en la cuatro el vínculo tiene que estar en hojas anteriores ah eso lo voy a poner aquí donde dice milán ay como milán ahora le doy aquí en vínculos y haces lo mismo lo de poner un vínculo ok déjeme ver y ahora sería abajo donde dice lugar de este documento acá en la parte izquierda ok más izquierda ahí dice lugar de este documento y ahí te parece el marcador que tú hiciste que se llama Jesús ahora le doy en eliges Jesús y le das aceptar ahí está pues cada vez que Apache es milán te va a llevar a donde pusiste el marcador ya lo terminé profe le puedo compartir pantalla ahí te le envío a mi tarea pero es solo que ahorita le tengo que ir a abrir a mi perrito porque siempre que quiere entrar siempre rasca mi puerta pero usted está viendo que ahora estoy más grande no Jesús porque no lo he visto en persona nunca lo he conocido entonces no he visto si ha crecido o no no profes ya crecí que no está viendo y aparte porque soy muy flaquita está bien grande él estudió conmigo pero ella pues no estaba en primera o primaria pero no sé si usted se la creyó porque aquí tengo una cosa escondida que ya no la aguanto me patines sí pero ya casi me caigo no sé bueno lo sé de hacer pero no muy bien ahorita le envío mi tarea voy a guardarlo ¿le puedo compartir pantalla? yes bueno solamente me voy a meter por otro lado porque ahorita estoy en mi celular aunque tú ya me la enviaste ¿verdad? ¿quién yo? no no ¿litsi? no eso si no lo sé ¿sí? sí profe esta tarea es para mañana esta tarea es para entregarse a más tardar mañana en la tarde en el mediodía a la una perdón entonces la entrego hoy porque si es a mediodía pues ya mejor la entrego ahorita me avisa si está viendo mi pantalla ya ya estoy viendo tu pantalla bueno aquí está en frecuentes creo que me lleva para para pero solo me quedé ahí donde abriste Word espérenme mira ahorita bien vamos a ver ajá ahí está tu archivo aquí en frecuentes me me lleva para la última página frecuentemente ahí dice frecuentemente no frecuente y me lleva para aquí para la última página ok aquí me lleva para una imagen y aquí me lleva para otro documento que hice un documento de Word que nos dejó la maestra una maestra si pues otro documento de Word ok perfecto 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 profe profe yo profe yo ya sé insertar tablas en Word ¿sabes insertar? tablas tablas en Word ¿quién me dijo que me iba a compartir pantalla puede compartir pantalla Jorjito ah Jorjito dale Jorjito enséñame su pantalla comparte entonces profe ya terminé la tarea Alex ¿ya? y una vez envíamela ¿pero en dónde? ¿tienes que veas? ¿así como me has enviado las otras tareas Alex? no pero ¿en qué espacio pues? ahí está el espacio de la tarea ahí dice tarea hipervínculo en tu aula virtual voy a ver y alguna vez has mandado tareas Alex Alex ¿tú alguna vez has mandado tareas tú? o sea ¿tú? este sí sí pues vaya ahí está el espacio igual que has mandado las otras ahí está ahí dice tarea eso me apareció rey Jorjito ya no me compartió su pantalla ahí yo solo que ahorita me voy a mira ok pero eso es un word de teléfono ¿verdad? ajá y solo en teléfono ¿estás trabajando papá? es que como se le acabó la carga a mi computadora y se perdió el cargador ajá y aún no lo pero aquí no sé si vayas a poder insertar un hipervínculo vamos a ver pon pero ahí no tienes que poner eso Jorjito es una investigación sobre Leonardo Da Vinci son cuatro hojas la investigación o sea la información es sobre Leonardo Da Vinci compártame pantalla Alex no me deja es que no sabía 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 dele dele Alex sí te lo dejo vaya a su aula virtual igual bueno profes que tengo que entrar en la cosa aquí y ahorita voy y ahorita vamos aquí está mi obra virtual ya busquen todo mi hijo ¿en qué fecha estamos? jueves 8 de julio va entonces busque 8 de julio el 5 al 9 de julio mire ahí está la semana del 5 al 9 de julio siempre ha estado así mi hijo por semana ahí está identificado en qué semana está entonces del 5 al 9 estamos ahorita porque fue lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 y mañana viernes 9 y ahí está la la parte donde se dice tarea hipervínculo sí chicos este terminamos ahí y los que no terminaron su tarea la terminan y me la envían ¿no bien? adiós profe por todos chicos adiós adiós profe adiós profe tarea 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 tarea